Corriendo por los caminos de Ramones Aterán Me encontré una morenita como una flora al portal Corriendo por los caminos de Ramones Aterán Me encontré una morenita como una flora al portal Pensaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Pensaba tan reguete linda que yo no la puedo olvidar Pero si ya no me quieres, ay que mal voy a quedar Mi vieñita hermosa linda vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Me enamorando con grandes nervios Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy con tenis porque estoy aquí Venía bajando del cerro en su cuajo cimarron Oyendo de aquel teniente al mando de un pelotón Lo que no sabían los guayos es que el viejo era cabrón Ponte muy con tenis porque el viejo era cabrón Cura blanca, del piquito colorado Ayer yo la vi llorando En la escombrada de un guayabo Currucú, currucú Que cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un nidito Te vas, ángel mío, que avanza para ti Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable que queda donde tu amor Te vas, ángel mío, que avanza para ti